¿Qué es lo que opinas sobre la llegada de la armadora Audi aquí a San José de Chiapas? Sí, este... Muchos fuentes de trabajo más que nada. Va a haber mucha infraestructura y mucho desarrollo urbano. ¿A qué va a beneficiar a esta comunidad? Me decías que hacia el futuro va a ser una cosa muy buena. Sí, lo que pasa es que muchas de las situaciones, pues la mayoría de acá, de los habitantes son campesinos, otros comerciantes. Pero pues llegando las empresas, no sé si sea mediana o pequeña o grande, pero va a haber un balance en todo la fuente de trabajo. La fuente de trabajo y va a haber mucho desarrollo, mucho desarrollo humano. Es más, van hasta venir personas de otros estados a quedarse a vivir acá por la fuente de trabajo. Claro. En algunas ocasiones, pues, el campesino no quiere dejar sus tierras porque sabe que tiene de ahí fuente, pero más que nada no piensa en el futuro de sus hijos. El futuro de sus hijos es que va a haber nuevas oportunidades, escuelas más mejores, universidades, todo aquello. Muy bien. Ahora, ¿crees que Audi sea como que el inicio de que otras empresas puedan venir aquí a San José de Chiapas? Yo pienso que sí, porque, pues, al abrirse una empresa como, es una empresa automotriz, pues yo pienso que van a llegar muchas, en las cuales, pues, se van a ir añadiendo, anexando a, pues, más que nada a lo que es, pues, ya empresas, hablando grandes, profesionistas, estudiantes, van a haber mejores oportunidades de vida, todo aquello. ¿Podría dar su opinión sobre la llegada de Audi aquí a San José de Chiapas? ¿Cree que es bueno? ¿Cree que es malo? ¿Usted qué opina? Pues, por un lado, está bien, porque aquí en San José de Chiapas necesitamos mucho trabajo. Incluso aquí, muchos de aquí se van a trabajar afuera. Espero que con esto de la empresa, pues, haya trabajo también para los de acá, porque a veces muchos de que traigan sus, o sea, sus empresas, ven gente de afuera, estaría bien que los de aquí tuvieran trabajo para no poder salir a otro lugar. Con vistas hacia el futuro, ¿usted ve bien la llegada de Audi? No sé, a lo mejor para sus hijos, ¿no? Que en un futuro puedan tener un trabajo. Pues, por un lado, sí. Pues, sí, porque, así, por ejemplo, ahorita los niños que van para arriba, los que tienen un poco de estudio, ya tienen trabajo. Entonces, la mujer San José de Chiapas pueda subir, ¿no? Y que mejoren las calles y el pueblo de aquí. Porque, pues, en los años que yo ahorita tengo, creo que siguen bien. Yo creo que con esas empresas, espero que a lo mejor se suban y se mejore el pueblo. No sé si se ha dado cuenta que en el parque, por ejemplo, no hay trabajo para los niños. Y espero que en el tiempo futuro, pues, haya un trabajo. ¿Usted qué opina de la llegada de la empresa Audi aquí a San José de Chiapas? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opina? Pues, bueno, porque, pues, va a brindar mucha oportunidad de trabajo para todos los habitantes del pueblo y otras personas que también existen. Muy bien. Hablando, Amiras, al futuro. ¿En qué otra cosa podría beneficiar la llegada de Audi? Pues, aparte del trabajo, el desarrollo del pueblo, del crecimiento económico y comercial. Si va a crecer, se va a desarrollar aquí el pueblo, pues, va a haber más oportunidades de estudio, más que aprender para los jóvenes, más oportunidades.